Por eso hoy yo quise traerte esta palabra para decirte a ti mujer guerrera donde están esas guerreras No permitas que nadie te subestime, no permitas que nadie te quite tu valor Las pruebas y las dificultades te van a llegar pero no van a llegar para humillarte Sino para que saques de ti la verdadera mujer que Dios diseñó desde la eternidad No es para que te le rinda llorando sino para que te levante y diga si Dios no lo ha dicho eso yo no lo creo Pero si viene de Dios entonces sucederá, hay alguien que dice amén no es para que te rinda Ay que deje el ay y levántate descubre cuál es tu identidad que lo que Dios tiene para ti es demasiado grande Deja de estar mirándote como menos y comienza a mirarte como la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores Deja de mirarte como la que no vale y comienza a verte como la que pagaron el precio en la cruz del Calvario ¡Oh!